Hola, buenas tardes amigos del diario de Tabasco. En estos momentos nos encontramos aquí a las afueras del albergue de la casa del migrante aquí en la carretera federal Villahermosa con dirección a frontera, donde hace unos momentos pues se reportó la fuga de un grupo de migrantes, los cuales pues están siendo buscados por las inmediaciones de la carretera federal Villahermosa con dirección a frontera. Ahorita ya el albergue pues ya está completamente cerrado, hay personal del ejército, de la policía estatal que están pues precisamente buscando a los migrantes y resguardando la seguridad. Como es pues una instalación privada, es básicamente un albergue, pues bueno pues no dejan el acceso a las personas ni a los medios de comunicación, pero pues bueno pues aquí estamos viendo que entran y salen patrullas. Ya hace rato anduvimos por allá por la carretera, donde precisamente la seguridad ha sido reforzada por la policía estatal y es que se estima que un grupo de varios migrantes pues lograron darse a la fuga de este albergue y pues ya están siendo buscados por las autoridades y pues hasta el momento pues esta zona sigue resguardada por las autoridades. De hecho hay personal de la Guardia Nacional, de la recién creada Guardia Nacional, hay algunos elementos ya adentro custodiando esta zona y pues ese es el reporte que les tengo. Ahí nos están saludando, hola buenas tardes, no no es cierto tratan de tapar la visibilidad pero bueno. Y pues bueno pues esta es la situación, más tarde pues si se detiene al grupo de migrantes que lograron darse a la fuga pues ya se los estaremos informando a través de las propias redes sociales del diario de Tabasco y pues aquí que seguimos muy pendientes de la información. Aquí llegaron algunas otras patrullas. Ya llegaron más elementos para reforzar la seguridad y como les decíamos es un grupo, algunas fuentes nos han dicho que son 20, otros nos han dicho que son 30 pero son, pues es un grupo numeroso de migrantes que lograron escapar de este albergue ubicado aquí en la carretera Villahermosa con dirección a la frontera. Hasta el momento pues no nos han mencionado si ya los lograron encontrar a los migrantes que se fugaron pero únicamente la seguridad ha sido reforzada, los agentes de la policía estatal han estado realizando operativos en esta zona y pues es lo que está pasando. Ahí viene uno de los coordinadores de la policía estatal, ahorita aquí abran la puerta a ver si podemos ver algo de lo que ocurre allá adentro. Ahí viene uno de los que ocurre allá. Y pues como ya vieron adentro pues hay personal de la Guardia Nacional, hay personal del ejército, policía estatal quienes están reforzando la seguridad de este albergue luego de la fuga de varios migrantes. Entonces, bueno pues esto es lo que está pasando aquí en la carretera federal Villahermosa con dirección a la frontera. Así es que les invitamos a estar muy pendientes y darle like a las transmisiones del diario de Tabasco donde les estaremos actualizando cuál es la situación con los indocumentados en el estado. Y pues así se está dando esta situación. Si nos enteramos de dónde lograron detener a estos migrantes o si finalmente lograron darse a la fuga del grupo que escapó, pues ya también se los haremos saber a través de las propias redes sociales del diario de Tabasco. Y pues bueno amigos, aquí vamos a dejar la transmisión. Les comentamos que todavía no logran detener a los migrantes que se dieron a la fuga. Únicamente pues fue reforzada la seguridad aquí en este albergue. Que por cierto pues es un albergue de la diócesis católica de Tabasco, el cual pues fue prestado únicamente al Instituto Nacional de Migración debido a la saturación de los albergues que tiene el Instituto Nacional de Migración. Es decir, varios migrantes que detuvo migración fueron trasladados a este albergue debido a la saturación de los demás albergues. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que se puede ver aquí en esta zona. Y pues bueno, pues aquí vamos a dejar la transmisión. Más adelante si tenemos más información se las haremos saber a través de las redes sociales del diario de Tabasco. Hola, buenas tardes amigos del diario de Tabasco. En estos momentos nos encontramos aquí a las afueras del albergue de la Casa del Migrante, aquí en la carretera federal Villahermosa con dirección a frontera. Donde hace unos momentos pues se reportó la fuga de un grupo de migrantes, los cuales pues están siendo buscados por las inmediaciones de la carretera federal Villahermosa con dirección a frontera. Ahorita ya el albergue pues ya está completamente cerrado. Hay personal del ejército, de la policía estatal que están pues precisamente buscando a los migrantes y resguardando la seguridad. Como es pues una instalación privada, es básicamente un albergue, pues bueno, pues no dejan el acceso a las personas ni a los medios de comunicación. Pero pues bueno, pues aquí estamos viendo que entran y salen patrullas. Ya hace rato anduvimos por allá por la carretera, donde precisamente la seguridad ha sido reforzada por la policía estatal. Y es que se estima que un grupo de varios migrantes pues lograron darse a la fuga de este albergue y pues ya están siendo buscados por las autoridades. Y pues hasta el momento pues esta zona sigue resguardada por las autoridades. De hecho hay personal de la Guardia Nacional, de la recién creada Guardia Nacional. Hay algunos elementos ya adentro custodiando esta zona y pues ese es el reporte que les tengo. Ahí nos están saludando. Hola, buenas tardes. No, no es cierto, tratan de tapar la visibilidad, pero bueno. Y pues bueno, pues esta es la situación. Más tarde pues si se detiene al grupo de migrantes que lograron darse a la fuga, pues ya se los estaremos informando a través de las propias redes sociales del diario de Tabasco. Y pues aquí que seguimos muy pendientes de la información. Aquí llegaron algunas otras patrullas. Ya llegaron más elementos para reforzar la seguridad y como les decíamos, es un grupo, algunas fuentes nos han dicho que son 20, otros nos han dicho que son 30, pero son, pues es un grupo numeroso de migrantes que lograron escapar de este albergue ubicado aquí en la carretera Villahermosa con dirección a la frontera. Hasta el momento pues no nos han mencionado si ya los lograron encontrar a los migrantes que se fugaron, pero únicamente la seguridad ha sido reforzada. Los agentes de la policía estatal han estado realizando operativos en esta zona y pues es lo que está pasando. Ahí viene uno de los coordinadores de la policía estatal. Ahorita aquí abran la puerta a ver si podemos ver algo de lo que ocurre allá adentro. Ahorita aquí abran la puerta. Como ya vieron adentro, pues hay personal de la Guardia Nacional, hay personal del ejército, policía estatal, quienes están reforzando la seguridad de este albergue luego de la fuga de varios migrantes. Entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando aquí en la carretera federal Villahermosa con dirección a la frontera. Así es que les invitamos a estar muy pendientes y darle like a las transmisiones del Diario de Tabasco, donde les estaremos actualizando cuál es la situación con los indocumentados en el estado. Y pues así se está dando esta situación. Si nos enteramos de dónde lograron detener a estos migrantes o si finalmente lograron darse a la fuga al grupo que escapó, pues ya también se los haremos saber a través de las propias redes sociales del Diario de Tabasco. Y pues bueno amigos, aquí vamos a dejar la transmisión. Les comentamos que todavía no logran detener a los migrantes que se dieron a la fuga. Únicamente pues fue reforzada la seguridad aquí en este albergue, que por cierto pues es un albergue de la diócesis católica de Tabasco, el cual pues fue prestado únicamente al Instituto Nacional de Migración debido a la saturación de los albergues que tiene el Instituto Nacional de Migración. Es decir, varios migrantes que detuvo migración fueron trasladados a este albergue debido a la saturación de los demás albergues. Entonces pues bueno, pues esto es lo que se puede ver aquí en esta zona. Y pues bueno, pues aquí vamos a dejar la transmisión. Más adelante si tenemos más información se las haremos saber a través de las redes sociales del Diario de Tabasco. Gracias.